Creo que ustedes nos soñaron con algo así, con una gota, se convertirán en un pez. Alrededor de nuestra infancia fuimos testigos de innumerables películas o series animadas, de las más conocidas hasta las menos habladas. Pero déjate digo que en este video te hablaré sobre una película, o como dice aquí cortometraje, que ha quedado en un olvido, Hell Young Fisk, ay que bilingüe soy, o mejor conocido como Mamá Soy Un Pez. Durante unos meses, o mejor dicho, durante un año, estuve buscando en varios grupos que se dedicaran a hablar sobre diversas creaciones animadas si había personas que recordaran esta película. Del 100%, solo el 15% recordaba este pequeño fragmento de la infancia. Amor, tu papá y yo vamos a salir. La tía Ana va a cuidar de Estela. Y tu primo Chuck va a estar aquí. No puede ser. Mamá Soy Un Pez es un cuento de género fantástico en el que tres niños salen a pescar y se convierten a causa de una poción mágica en peces del mar y deben competir contra el tiempo para recuperar sus formas humanas. Producido en Dinamarca, Irlanda, Alemania en el 2000. Dirigido por Stefan Fleckmark y Michael Hanger. Fue estrenada el 11 de mayo del 2002 en Latinoamérica. Ah caray, ¿esta es toda la información que hay? Ah... Veamos de qué trata. Estela, dámela. No quiero. Por favor. No, es mía. Se va a morir si no la devuelves. La historia trata de tres chicos, llamados Fly, Estela y Chuck. En un buen día, ellos salen a pescar, pero quedan atrapados por la madea y descubren un túnel secreto que va al laboratorio de un profesor. Esto les explica que está trabajando en una fórmula para hacer a las personas en peces para sobrevivir en el futuro al deshielo de los casquetes polares. Causando la pérdida total de terreno seco y habitable. Esto provocará que el nivel del mar se eleve a casi 2.000 veces. Por accidente, Estela bebe un poco de la pócima del profesor y se convierte en una estrella de mar que Fly tira al mar sin saber que es su hermana. Cuando se dan cuenta de su error, van a buscarla. El mejor modo de hacerlo es tomar la pócima para rescatarla. Solo tendrán 48 horas para tomar el antídoto o acabarán convertidos en peces para siempre. Pepe, pero ahí no queda todo. ¿Qué pensaban? ¿Cómo salieron en un bote con una tormenta de la... El bote se hunde junto con Chuck, el profesor y la pócima. Pepe, pero ahí no queda todo. ¿Cómo se hunde la pócima inexplicablemente se encuentra abierta en el fondo del mar? Esta misma convierte a unos peces en peces. Esta misma le da al parecer inteligencia que les permite hablar y pensar en hacer un imperio. Durante todo este tiempo de la película se hizo un desmadre en tener a la pócima quien lo tendría al pez malvado o Fly y sus amigos. Y hubo canciones, hubo sangre, muerte. Pero al final de todo, nuestros protagonistas vuelven a la normalidad. Aunque... ¡Noooo! 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 ¡Oigan! ¿Alguien puede ayudarme? ¿Eh? ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la creyeron! Llegando a este punto del video... ¿Alguien recuerda haberla visto? Y sí, si se preguntan en dónde carajo saqué las partes en latino... ...pues del DVD. Y sí, ya me imagino lo que van a comentar. ¡Ja! ¡Pásala! ¡Ja ja! ¡Infancia! ¡Súbela a YouTube! Podrás encontrarla en la descripción de este mismo video... ...que te llevará a ver la película en la versión latino que he subido... ...y montado en otra versión de castellano. Y sí, se verá un poco raro y un poco... ...no coordinado con... ...con los movimientos vocales. Pero hice todo lo que pude. Aquí abajo en la descripción... ...eh... ...podrás encontrarlo. ¿Qué puedo decir de esta película? Que fue una parte de mi infancia. Recuerda haberla visto cuando mi abuela me la trajo de... ...un mercado que había ido ella... ...a comprar películas. Y sí, sigo también haciendo eso de las películas piratas. Recuerda haberla visto... ...recuerda haber visto su menú. Y sí, volví a revivir ese mismo menú. Ah, qué hermoso. Me sentí como un niño cuando lo volví a ver en esta actualidad 2018. Esta película la vi en el 2005. ¿Podrán creerlo? ¿Cuánto tiempo habrá pasado para que la volviera a ver? Hubo un tiempo donde olvidé esta película. Fue por el 2016 cuando recordé que existía. Pero... ...nunca la encontré en la versión latino... ...aquí... ...en todo lo que conocemos por internet. Hasta que un día me aventuré... ...y fui a un tianguis... ...a comprarla. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Les puedo recomendar que vean esto... ...con una mentalidad... ...de infante. Si a qué se la ves aquí... ...van a decir... ...ah... ...blablabla... ...se van a estar peleando... ...van a estar comentando cosas malas... ...que no tienen que ver... ...porque piensan que esta película la hicieron actualmente... ...y con los gustos de los niños actualmente... ...y la verdad... ¡NO! No lo hicieron con eso. Pero... ...se las recomiendo mucho. Y espero que... ...la vean como un poco así... ...ah... ...es pasable para un buen ratito. No digo que es la excelente... ...creación de todo... ...toda animación... ...pero... ...es... ...es una parte de mi infancia... ...que les quería compartir. Esto ha sido todo por mi parte... ...si te gustó el video... ...dale like... ...y suscríbete al canal... ...comparte este video... ...en... ...diferentes redes sociales... ...síguenos... ...en mis redes sociales... ...apóyanos... ...comentando... ...que si fue... ...una parte de tu infancia... ...o ni siquiera habías escuchado... ...de esta película... ...nos vemos... ...hasta el próximo video... ...salud a todos... ...y hasta la próxima... ...Kai Kai.